Ok. Nada más vamos a detenernos un poquito en lo que vamos a ver en específico la propiedad de óptica de la patología masculina, lo que ustedes van a ver ya como médicos dentro de lo que es el hospital, como médicos generales. Bueno, para iniciar vamos a ver que lo que es la propiedad de óptica clínica, vamos a ver principalmente lo que es la exploración, vamos a ver lo que son algunos signos, síntomas que nos van a permitir integrar un diagnóstico. ¿Podemos iniciar de acá de favor? Bueno, ahorita lo que vamos a ver el tema, voy a estar interrumpiendo tal vez un poquito a su compañera para que podamos dar algunos conceptos, para que ustedes les quede claro bien lo que es la propiedad de óptica, qué es lo que más van a ver ustedes en cuanto a signos y síntomas de este tipo de patologías, ya que tengo entendido que dentro del curso ustedes ya van a ver algo más específico en cuanto a algunos síndromes, algunas patologías ya particulares de lo que es sistema genital masculino. Bueno, entonces vamos a comenzar, me presento, pues mi nombre es Amar Luna Paola Eilín y el tema que se va a abordar hoy, como lo mencionó la doctora, es la propiedad de la patología masculina. ¿Sí se me escucha bien y tú? Sí, doctora. Ok, bueno, muchas gracias. Vamos a comenzar, pues primero con los objetivos de la presentación. Como objetivo general, pues tenemos que, va a ser determinado y orientar los diagnósticos más frecuentes con base en la historia clínica y como objetivos específicos tenemos que conocer cuáles son las patologías masculinas más frecuentes e identificar algunos factores de riesgo de las diversas patologías masculinas. Pero pues para poder dar inicio a la exposición como tal, pues tenemos que conocer cuál es el concepto de propiedéutica. La propiedéutica clínica va a ser el estudio de los conocimientos que van a ser necesarios para la enseñanza clínica y teniendo en cuenta esta definición, pues vamos a ver un poquito de anatomía para retomar nuestros cursos de reproductor de básicos. Esto pues solamente va a ser muy superficial, ya que pues como lo mencionó la doctora, ya lo vimos. Para recordar, pues la anatomía masculina está compuesta por los genitales externos, que son el pene y el escroto, y los órganos reproductivos internos, que son los testículos, las veces formáticas y las glándulas accesorias. Pasando específicamente al pene, pues este es el órgano de la coculación masculina y está formado por dos cuerpos cavernosos y un esponjoso. Por eso, se considera que flácido debe de medir desde 10 a 11 centímetros, más o menos 5, y erecto puede medir desde 16 a 17 centímetros, obviamente pues a sus cambios, ¿no? Cada pene es diferente. Y va a tener dos caras, la ventral y la dorsal. La ventral va a ser la que va a estar más próxima al abdomen, y la dorsal pues va a ser la que está más próxima a los testículos y a los músculos. Hablando de sus extremos, pues como se puede ver aquí en la imagen, no sé si se ve en el cursor, ¿sí lo pueden ver? Sí, sí se ve bien, gracias. Gracias. El extremo posterior o la sección fija va a ser como tal la raíz del pene, que va a estar fijada por los cuerpos cavernosos y las raíces isquio-púbicas, y el extremo anterior o la raíz libre va a ser como tal lo que está libremente, o sea que se puede mover libremente, y es el glande y el prepucio. Dentro de esos componentes, pues tenemos a lo que es el glande, que va a estar conocido también como la cabeza del pene, y aquí se va a encontrar el meato urinario. Este va a sobresalir del cuerpo y va a estar limitado por el surco valenoprepucial, que va a ser este surquito que se ve aquí, que es literalmente el surco que se va a formar entre el glande y el prepucio. El prepucio a su vez va a ser esta capa de piel que podemos observar, que va a cubrir y proteger el glande y el cuerpo del pene, y va a estar unido al glande mediante este frenillo prepucial. Y ya como tal, pues sería el escroto, que se puede observar aquí en esta imagen, y esta va a ser esta bolsa de piel que va a colgar por debajo y por detrás del pene, y que va a contener la parte inferior del cordón espermático, el hipidílimo y como tal, pues el testículo. Hablando de los testículos, pues estos van a estar cubiertos como tal por una túnica vaginal, y estos van a encontrarse colgando literalmente debido al conducto diferente. Bueno, este va a estar cubierto por esta túnica vaginal, y se van a encontrar suspendidos, como les mencionaba, por los cordones espermáticos. Su unidad morfofuncional van a ser los túbulos seminíferos. Estos, como se puede observar en la imagen, van a... Aquí es en donde se van a producir los espermatozoides, y su dirección se va a considerar un poco más recta, y es cuando se van a convertir en los túbulos rectos. Van a continuar anastomosándose estos túbulos rectos a fin de formar la red testicular, que se va a encontrar en esta parte del mediastinotestis, y hasta formar los conductos diferentes. Estos conductos diferentes son estos que se ven aquí, y estos van a formar a su vez la cabeza del hipidílimo. El hipidílimo va a ser esta... Va a estar formado por tres componentes. La cabeza, el cuerpo y la cola. Y su función principal, como lo menciona en la diapositiva, va a ser almacenar los espermatozoides hasta la eyaculación. La cabeza del hipidílimo va a estar localizada en el polo superior del testículo, va a continuar con un trayecto vertical, y la cola va a estar en el polo inferior. Este va a rodear el testículo y va a continuar con el conducto diferente. El conducto diferente va a salir de aquí, va a pasar por detrás, va a subir y va a rodear la vejiga, pasando por detrás del urete, y pues como tal, va a llegar hasta el conducto de la vesícula semial. Lo que va a hacer su función va a ser transportar los espermatozoides desde la cola del hipidílimo hasta llegar al conducto de la vesícula semial. Y bueno, una vesícula donde se une a este conducto de la vesícula semial, va a formar el conducto eyaculador. Este conducto eyaculador aquí, pues va a penetrar a través de la próstata para conectar con la vesícula prostática, y pues así seguir su curso. Y la vesícula seminal, próstata y glándulas de Cooper, bueno, la vesícula va a ser esta parte que está por detrás de la vejiga, y cada una de estas glándulas va a liberar el líquido seminal, que va a ser rico y fructosa, entonces esto nos va a ayudar a nutrir a nuestros espermatozoides. La próstata, a su vez, pues va a estar rodeando la uretra prostática, y como tal, pues va a estar inferior a la vejiga, y de igual manera nos va a secretar el líquido prostático. Y las glándulas de Cooper o vulvoreterales, pues estas van a estar en el espacio políneo del coacundo, van a estar laterales en la porción membranosa de la uretra, como se observan aquí, pero a pesar de que están aquí en esta posición, en esta, a los lados de la uretra membranosa, van a desembocar, es decir, sus conductitos van a desembocar hasta la uretra esponjosa. Y pues estos van a contribuir a lubricar la uretra y la misión previnculadora del pelo. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? No, compañeros. No, no, gracias. Ok, bueno, ahora sí ya pasando como tal a lo que es más la clínica, pues es importante que desde que iniciemos nuestra historia clínica con la ficha de identificación, sepamos cuáles son las patologías más frecuentes por grupo de edad, para así poder sospechar ya sea la causa o la patología. En el caso de los niños, pues las malformaciones congénitas y las neoplasias van a ser las más frecuentes. Dentro de estas, pues se pueden encontrar las epispadias, las hipospadias, las fimosis, hidrocele, vejiga neurogénica, esta generalmente es por defectos del canal neural, también las distopias testiculares, trastornos de la micción e infecciones en vías urinarias. Aquí es importante, por ejemplo, resaltar que a pesar de que en todos los grupos de edades se pueden encontrar infecciones en vías urinarias, pues lo que difiere en las edades es la causa. Por ejemplo, en un niño que tiene infecciones en vías urinarias recurrentes, pues lo primero que se tiene que pensar es en alguna malformación congénita, y en el caso de un adulto que tiene infecciones en vías urinarias recurrentes, pues le debe de pensar en algunas a otras patologías asociadas. En el caso de los adolescentes, bueno, pues este crecimiento puberal va a favorecer también la aparición de patologías como lo son la torsión del cordón espermático, como es la que se encuentra aquí, varicocele, también epididmo arquitis, tumores testiculares, traumatismos, y pues de acuerdo igual con la actividad sexual, las enfermedades de transmisión sexual. En el caso de los adultos, hablando de jóvenes, adultos y adultos mayores, pues en los adultos jóvenes, generalmente la más común son las litiasis, las enfermedades de transmisión sexual, infecciones en vías urinarias, y traumatismos. En adultos, pues son habituales, perdón, la hiperplasia prostática benigna, este se considera que su, bueno, se considera que el punto de aparición es en mayores de 50 años, y las prostatitis de entre 30 a 50 años. También disfunción sexual, tumores de próstata, vejiga y riñón. Y en los adultos mayores, que se van a considerar mayores de 60, son los trastornos noccionales, que van a ser generalmente por procesos degenerativos del sistema nervioso central, cáncer de próstata, e incluso también hiperplasia prostática benigna. De igual manera, dentro de la ficha de identificación, pues tenemos a la ocupación. Se menciona que en los obreros, debido a su tipo de trabajo, pues los traumatismos eugenitales van a ser frecuentes. En la industria de colorantes, pues aquellos que emplean anilinas y derivados, pues son más propensos a tener cáncer vesical. Y en el caso de aquellos que van a estar en contacto con altas temperaturas, como aquellos que van a trabajar con hornos o los fundidores, en este ejemplo, pues los de metal, debido a que van a estar sometidos a una mayor deshidratación, lo favorece la formación de litios, es decir, de litiasis urinarias. Dentro de los antecedentes, bueno, pues antecedentes serenofamiliares, básicamente todos los cáncer, ya sea de próstata, testículo, pene, vejida, pues van a ser, tienen un antecedente hereditario. De igual manera, algo que me pareció importante, es que algunos pacientes que hayan tenido una familia directa como madre o abuela con cáncer de mama, aumenta el riesgo de padecer cáncer de próstata, debido a que, bueno, es una mutación en el gen BRCA2. Y de igual manera, pues la hiperplasia prostatica venida. En el caso de los personales no patológicos, pues se tiene que investigar si el paciente tiene, o bueno, practica algún deporte de contacto, ya que estos, pues, tienen un mayor riesgo de padecer alguna patología traumática, en especial aquellos que practiquen, ya sea fútbol americano, fútbol, o también se menciona mucho el rugby. El tabaquismo, pues, se asocia a un mayor índice de cáncer de vejiga, y aquellos que tienen hábitos alimenticios, como la ingesta abundante de calcio y oxalatos, que pueden estar en frijoles, acelgas, espinacas, pues son más, bueno, aumenta el riesgo de padecer litiasis urinaria. Y bueno, ya como tal, terminando los antecedentes, pues los personales patológicos, aquí se debe de investigar si tiene alguna cirugía previa, vasectomía, o si a lo largo de su vida ha tenido enfermedad de transmisión sexual, o alguna enfermedad concomitante, como diabetes o hipertensión, y de igual manera, si toma algún fármaco, por ejemplo, los antidepresivos, se considera que pueden afectar la función sexual, y de igual manera, los bloqueantes de alfa adrenoreceptores, que pueden causar eyaculación retrograda. Ok, permítame tanto, doctora, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Ok, vamos a retomar un poquito y explicar un poquito más esto. Doctora, un favor, ¿podría regresarse a la historia clínica donde empezamos con los niños? Ok. Aquí está. Ok. Ok. Bueno, ustedes ya saben que lo que es la anatomía, vemos que tenemos ahí lo que son los testículos, lo que es el pene, donde vamos a estar viendo principalmente sus características físicas, desde la infancia hasta la edad adulta, también vamos a ver lo que es la función de la uretra, y vamos a irlo viendo poco a poco. Efectivamente, en lo que son los niños vamos a encontrar principalmente malformaciones. Aquí vamos a ver lo que son las hipospadias. Entonces, tenemos aquí a Abelard Díaz, Daniela. ¿Ya está? Sí, doctora. Ok. ¿Las hipospadias qué podemos ver, doctora? Pues en este caso el orificio principalmente del pene se encuentra en la parte inferior del órgano en sí y no en la punta como sería pues normalmente. Efectivamente, no vamos a encontrar una uretra bien definida, bien cerrada, no va a estar en lo que es la punta de lo que es el pene y lo podemos encontrar en diferentes partes. Esto, vamos a tener que pasar al paciente a cirugía para que pueda cerrarse aquí lo que es la uretra y poderle dar parte de lo que es una cirugía plástica para que pueda tener un funcionamiento. También vamos a tener aquí algunas fimosis. Eso de las fimosis es muy característico en los pequeños. Esto puede ir hasta los 3, 5 años. Hay que estarle diciendo a la mamá desde que nace el niño que tiene que hacerle una buena higiene, tiene que estarle haciendo ejercicios para poder evitar que se lleguen a formar estas fimosis. El hidrocele, bueno, más adelante ahorita lo vamos a ver cómo se valora ese hidrocele. También es, bueno, ahí está la valoración del hidrocele. Es algo muy común en algunos niños y esto lo tenemos que tratar desde el nacimiento para evitar complicaciones secundarias. Lo que es la vejiga neurogénica, podemos verlo en aquellos pacientes que tienen mielomelingocele. También pueden llegar a tener algunas alteraciones a nivel de lo que es la vejiga y obviamente ellos pueden llegar a tener una incontinencia o no pueden sacar la orina adecuadamente. dentro de lo que es las distopias testiculares vamos a ver desde los niños desde que nacen los testículos y estos los vamos a tener que estar valorando continuamente. Obviamente vamos a valorar el descenso de los testículos, que no haya una torsión testicular. Ustedes saben que hay cirugías que podemos hacer los primeros años de vida los cuales pueden tener ese funcionamiento adecuado de los testículos. Si no desciende ese testículo o hay alguna torsión testicular el niño puede perder la función y por lo tanto hay ocasiones en que hay que retirar ese testículo. Entonces hay que estar observando los testículos en los niños y hay que ver que existe ese descenso. Entonces eso es lo que vamos a observar en los niños y obviamente las infecciones de vías urinarias. La que sigue doctora de favor. En adolescentes. Bueno cuando no hay un buen descenso hay ocasiones en que el testículo llega a tender a formar esta torsión. Entonces el paciente nos va a llegar con un dolor este dolor a veces es insoportable no no es tan insoportable que a veces no permite ni siquiera el contacto con la trusa y entonces esto va ahora sí que digamos cirugía de urgencia. Aquí hay que tener mucho cuidado de pacientes que empiezan desde la adolescencia ustedes lo van a ver más en adulta lo que es el varicocele en algunos pacientes el hidrocele va a seguir persistiendo y hay que estarlo valorando constantemente el hidrocele el paciente va a sentir esa presión por lo cual nos va a estar yendo a ver a la consulta hay ocasiones en que el mismo urólogo les va a enseñar como es un padecimiento en ocasiones frecuente dependiendo de la zona a veces el urólogo a ustedes como médicos generales les va a enseñar cómo realizar esa punción para que podamos disminuir lo que es el hidrocele en cuanto al varicocele solamente es con cirugía y es muy semejante lo que son las varices la insuficiencia venosa en lo que son los miembros pélvicos esas varices a nivel de los testículos se operan y posteriormente también pueden volver a formarse los tumores testiculares es lo mismo que en los niños aquí obviamente por las actividades deportivas que llegan a tener puede haber muchos traumatismos y lo que son las enfermedades de transmisión sexuales por eso que a partir de según las guías de la práctica clínica a partir de los 10-12 años hay que estarles hablando ya a los niños de lo que son las prácticas seguras de las relaciones sexuales la utilización del condón para tratar de evitar este tipo de enfermedades la que sigue ok aquí en adultos jóvenes vamos a empezar ya con la es la formación de los litos ustedes van a ver que tenemos aquí algunos médicos internos tanto hombres como mujeres que ya nos están presentando aquí litiasis y nosotros aquí se les llega a hacer alguna litotripsia para poder destruir lo que son estos litos y poderlos sacar lo que son las enfermedades de transmisión sexual también de repente son muy comunes las infecciones de vías urinarias ustedes saben que si ustedes tienen ganas de orinar por favor no se aguanten es mejor ir a después tener una infección de vías urinarias y los traumatismos siguen estando en cuanto lo son los adultos a partir de los 40 años así como las mujeres nos hacemos la mastografía en los hombres hay que hacer lo que es el antígeno prostático este antígeno prostático va a ir variando dependiendo de lo que es la edad el antígeno prostático va a subir por algunas situaciones que son de forma natural es cuando el paciente tiene relaciones sexuales sube este antígeno prostático cuando el paciente hace ejercicio también sube este antígeno y en algunas infecciones no siempre que ustedes vean un antígeno prostático el paciente tiene hiperplasia prostática o tiene cáncer entonces hay que hacer la historia clínica hay que ver los antecedentes y de ahí vamos a ver el por qué puede estar elevado este antígeno prostático es por eso que cuando ustedes envían al paciente a tomarse un antígeno se le pide que al menos dos o tres días no tenga relaciones y si está haciendo ejercicio se le avisa al médico para que pueda tomarlo en cuenta a la hora de la evaluación es por eso que las pruebas rápidas que se están haciendo ahorita para antígeno prostático en lugar de ayudarnos a hacer un escrutinio y ver si el paciente llega a tener alguna hiperplasia o cáncer de próstata de repente nos está dando falsos positivos porque el paciente tuvo relaciones sexuales se toma la prueba rápida y entonces sale elevada entonces ténganlo en cuenta cuando vean lo que es el antígeno de prostático elevado también vamos a ver aquí lo que es las características de la próstata ya ustedes ya vieron anatomía saben que esto tiene el tamaño de lo que es una nuez que puede ser hasta cuatro centímetros tiene una textura si nosotros encontramos lo que es una próstata dura que no tenga los bordes regulares entonces podemos empezar a pensar que el paciente ya tiene alguna tumoración a nivel de lo que es próstata si el paciente también nos habla que tiene una disminución en lo que es el chorro de la orina es obviamente por lo que vemos aquí en esta imagen lo que es la próstata está crecida ahora está creciendo va a ir oprimiendo lo que es la uretra y por lo tanto va a disminuir lo que es el chorro de la orina la prostatitis también lo vamos a ver desafortunadamente cada vez es más común de los 30 a los 50 años lo mismo que la disfunción sexual ya que hemos visto que pacientes jóvenes ya son hipertensos diabéticos pueden llegar a tener 20 30 años y ya están diagnosticados y obviamente el tratamiento con algunos medicamentos antihipertensivos como efecto secundario tenemos la disminución de la líbido en algunos pacientes que tienen hiperplasia prostática que están tratados con tamsulosina el efecto secundario es la disminución de la líbido y por lo tanto nos va a dar la disfunción sexual y en adultos mayores obviamente vamos a tener el efecto secundario de todo esto que hemos visto desde la niñez hasta lo que es el adulto y vamos a tener los trastornos miccionales que pueden ser secundarios a una hiperplasia prostática también pueden ser secundarios a algún proceso que se le haya practicado lo que es por algún padecimiento por ejemplo lo que es la litiasis si ustedes hacen la litrotripsia ya se mete lo que es en cuestión de los hombres lo que es la cámara a través de lo que es la uretra para poder disolver esos cálculos y por obviamente al entrar y sacar ese equipo a través de la uretra podemos lesionar lo que es la uretra y hacer una estenosis al hacer esa estenosis de la uretra también nos puede dar un trastorno miccional por lo regular son varias cicatrices las que se van quedando secundarias a este tipo de procedimientos o también cuando se hace alteratamiento para lo que es la hiperplasia prostática ya no son cirugías abiertas por lo regular todo el equipo se mete a través de lo que es la uretra y de ahí se hacen las diferentes cirugías obviamente nosotros al meter o al sacar este tipo de patología el tratamiento de estas patologías entonces si podemos llegar a lesionar la uretra y como efecto secundario tener principalmente el paciente les va a ir a ver por estenosis obviamente si hay alguna anoplasia ya sea de vejiga o de riñón también puede afectar lo que es la uretra y darnos trastornos miccionales el cáncer de próstata también obviamente hacer una compasión de lo que es la uretra y tener algunas alteraciones las infecciones de vías urinarias lo mismo también desde lo que son los niños hasta los adultos las enfermedades de transmisión sexual por eso les digo esto ya es secundario a lo que vimos anteriormente aquí es muy importante lo que es la ocupación de nuestros pacientes como bien lo dijo su compañero en aquellos pacientes que son obreros podemos tener algunos traumatismos urogenitales no solamente en pacientes que son obreros también algunos deportistas o también lo podemos encontrar en algunos pacientes que precisamente que son cargadores o obreros en general dentro de lo que es la industria de colorantes no solamente de colorantes se ha visto actualmente que en aquellos que se dedican a trabajar con algunos este medicamentos este sí medicamentos y en aquellos que cultivan la flor y necesitan utilizar lo que son este ¿cómo se llama? Pesticidas también están provocando lo que son cáncer vesical cáncer prostático y en niños también se está viendo que llegan a producir algún cáncer a nivel de lo que es el colon y bueno lo que son los hornos y los fundidores nosotros sabemos que lo que es la temperatura de lo que es los testículos deben de tener una obviamente al trabajar en hornos o fundidoras estas pueden llegar a alterar lo que es la temperatura de lo que son los testículos y por lo tanto también nos puede dar no solamente lo que es la deshidratación sino también nos pueden causar infertilidad en cuestión de la alteración de la temperatura y en algunos casos la litiasis urinaria y bueno los antecedentes serodofamiliares obviamente se dice que si el paciente tiene cáncer de próstata cáncer de testículo es muy probable tiene un 50% o 50-75% de que el paciente también tenga cáncer de próstata y es por eso que el escrutinio para hiperplasia prostática venina lo vamos a empezar desde que tiene 30-40 años vamos a empezar a hacer el antígeno aquí es muy importante que al paciente le hagan tacto rectal aunque tengamos ultrasonido aunque tengamos el antígeno prostático lo más sensible para el diagnóstico es que nosotros hagamos el tacto podamos sentir esa próstata y poder ahondar un diagnóstico en cuanto a antecedentes personales no patológicos vamos a ver también aquí lo que son los deportes de contacto en adultos mayores no es necesario el deporte de contacto con que el paciente haga un poco de ejercicio salga a correr van a ver que de repente le van a decir sabe que doctor hice ejercicio y estoy sangrando ya mi orina sale con sangre entonces hay ocasiones en que podemos tener aquí algunas alteraciones a nivel de vejiga principalmente a nivel de próstata que como efecto secundario vamos a tener algunos sangrados es importante nuestra historia clínica y bueno también tenemos aquí los famosos hábitos alimentarios por eso antes nos decían que si tomábamos coca íbamos a tener litos hay pacientes que aunque no tomen coca si tienen una tendencia a hacer diferentes tipos de litos también tenemos que ver aquí los medicamentos hay medicamentos principalmente lo que son los aines que van a trabajar a nivel de lo que son las prostaglandinas y también nos pueden llegar a formar cierto tipo de litos y bueno lo que les comentaba en cuanto a antecedentes personales patológicos a ver si tiene alguna cirugía pélvica si ya se hizo la vasectomía si obviamente ya le hicieron algún procedimiento para alguna litotripsia o alguna cirugía que tuvo que ver para tratamiento de hiperplasia prostática y bueno en cuanto a los fármacos antidepresivos algunos fármacos anti hipertensivos y los mismos fármacos para tratar la hiperplasia prostática nos van a dar algunas alteraciones principalmente a lo que es nivel de líbido el paciente va a disminuir es por eso que cuando ustedes traten un paciente que tenga problemas de próstata se hace o se le recomienda que hablen con la pareja ¿por qué? porque hay ocasiones en que la pareja piensa que no quiere tener relaciones porque anda con otra y realmente no es eso sino que el paciente tiene una disminución en cuanto lo que es la líbido secundario el medicamento y no es necesario que siempre ande con alguna otra persona y que bueno de repente ustedes van a ver aquí en en el hospital principalmente cuando vienen aquí a a su consulta de urología que sí efectivamente a veces andan con otra y bueno aquí se encuentra la amante la esposa y bueno ya les tocará verlos en su momento y a ustedes les tocará hacerla así como que de refer y poner un poquito de orden porque si no de repente hasta ustedes salen como que son este las tapaderas de estas personas entonces tengan mucho cuidado ¿alguna duda hasta aquí doctores? no doctora no ok muchas gracias entonces esto es en cuanto a la historia clínica es lo que vamos a observar vamos a ver este además bien en cuanto a preguntarle a nuestros pacientes en cuanto a los antecedentes personales ahora después de haberle preguntado a nuestros pacientes los antecedentes personales vamos a hacer una exploración ¿qué es lo que vamos a ver en nuestros pacientes? vamos a regresar un poquito a la anatomía doctora de favor ustedes me dicen doctora si vamos a empezar ahora sí que ok vamos a hablar de lo que es el pene ¿qué es lo que vamos a ver en el pene doctores? en su aspecto ustedes van a hacer ya hicieron su historia clínica ya vieron nuestros pacientes qué es lo que va a tener qué es lo que vamos a preguntarle nuestros antecedentes patológicos no patológicos ahora vamos a hacer una exploración física entonces barrero jiménez luis alfonso ¿qué vamos a observar principalmente en el pene? podríamos observar que no hay alguna lesión por ejemplo no sé el tamaño también podríamos observar podríamos observar si tiene una circuncisión si el color de la piel es similar a la de todo el cuerpo si tiene una buena higiene si tiene alguna lesión efectivamente hay algo que usted acaba de tocar y es algo muy importante la higiene de repente van a ver que desde el niño de repente van a empezar a pedir lo que es la circuncisión porque no está descendiendo no hay buena movilidad de lo que es la piel del pene entonces eso se debe muchas veces a lo que es la higiene hay ocasiones en que también pueden presentar infecciones de vías urinarias por por mala higiene nosotros sabemos que dentro de lo que son no solamente la piel también tenemos ahí algunas glándulas y estas se van a tapar van a producir lo que es pus pueden presentar principalmente algunas lesiones y esto es por falta de higiene entonces eso revísenlo siempre con todos los pacientes ahora también a nivel de pene también nosotros sabemos que tenemos ahí unos cuerpos cavernosos que para que pueda presentarse la erección estas tienen que llenarse de de sangre si estas no se llenan de sangre hay algunas alteraciones a nivel de de la este como se llama de la función eréctil hay ocasiones en que el paciente también puede llegar a tener placas ateromatosas dentro de lo que son los cuerpos cavernosos entonces cuando nosotros le preguntamos cómo es la erección nos va a decir que puede haber algunas alteraciones puede presentar alguna lateralización el pene y cuando ustedes lo mandan a que le tomen un un ultrasonido pueden detectar ese tipo de de placas entonces también es muy importante lo que es la coloración y también vamos a ver aquí parte de lo que es algunas pequeñas venas que también se pueden llegar a presentar estilo no varico pero si también pueden afectar aquí algunas este venas que más vamos a ver en cuanto a lo que es el pene vamos a ver principalmente lo que es el glande el prepucio y vamos a ver si este tiene la piel tiene esa retracción si es normal o no es normal si hay alguna alteración entonces también podemos recomendarle a nuestro paciente que se pueda hacer la circuncisión la siguiente diapositiva por favor doctora ok a nivel de testículos que vamos a ver doctores a ver barrientos al azar vanessa si doctora que podemos ver a nivel de testículos pues igual nosotros podemos identificar la piel si hay algunas ulceraciones este el tamaño de los testículos igual que el paciente no presente no presente perdón dolor que bueno esto si no lo tiene que referir al paciente bueno nosotros en inspección tenemos que observar que uno esté más elevado que el otro y no sé irregularidades el color la coloración la inspección de la piel que sea todo adecuado a la edad del paciente y pues creo que nada más perfecto doctora aquí nada más sería cosa de completar aquí si vamos a ver venitas vamos a ver lo que es el varicocele vamos a ver también lo que es el hidrocele y esto de repente va a ser muy bueno lo vamos a ver en niños pero también en adultos de 40 50 años en adelante va a ser muy común de hecho ustedes cuando ingresan al hospital o aquellos que quieran ser urologos van a ver que la mayoría de las cirugías que van a hacer va a ser por un varicocele o por un hidrocele entonces eso también hay que estarlo observando de hecho más adelante lo va a mencionar su compañera y lo van a ver en las diferentes patologías entonces eso es lo que vamos a ver vamos a ver en los niños si ese tamaño conviene su compañera que haya simetría que ambos estén descendidos si en un niño no está descendido hay que mandarlo a este con el urologo para que haga ese descenso o vea qué tipo de cirugía se le puede hacer o si puede ser con algún ejercicio la que sigue de favor doctor ok doctora yo tengo una pregunta si dígame doctor en el caso de los de varicocele pues claramente acuden por dolor es doloroso pero a la inspección si se pueden observar las venas si de hecho efectivamente la mayoría de las patologías a nivel de sistema genital tanto masculino como femenino van a llegar porque ya la molestia o el dolor es insoportable muy pocos van a decir ¿sabe qué? si vengo a mi revisión de rutina y me puedo observar la mayoría viene así como viene esta imagen del lado derecho pueden llegar a ser este este tipo de varicocele si las va a observar de hecho en un inicio también se palpan paciente masculino que tenga insuficiencia venosa que ustedes vean que tienen varices esas piernas varicosas pregúntenle si también a nivel de ¿cómo se llama? si también tiene a nivel de escroto a nivel de este del pene si tiene algunas venitas y le el 50% les va a decir que sí si son visibles y le digo el el hidrocele y el varicocele van a llegar precisamente más por dolor o por molestia si no lo van a soportar hasta que ya no puedan ok aparte que más bueno en cuanto a los conductos diferentes no lo vamos a observar pero pues es importante que ustedes sepan que va a transportar los espermatozoides entonces lo podemos tener en cuenta para pacientes que tienen problemas para la concepción hay que seguir bueno lo que son la próstata que es la mayoría de las patologías por las cuales nos van a ir a visitar qué es lo que podemos encontrar en próstata si hacemos algún tacto rectal qué es lo que vamos a ver Bazán Martínez Enya sí este pues vamos a ver la la superficie la consistencia si es dolorosa a la al hacer la maniobra y el diámetro de esta perfecto de hecho el antígeno prostático puede ser a veces estar normal si ustedes hacen un tacto y ven que la próstata está dura que tiene bordes irregulares aunque el antígeno prostático esté bien o esté normal ese paciente ya está empezando con algún problema oncológico y hay ocasiones en que el antígeno prostático está elevado y ustedes tocan la próstata entonces está normal hay que ver por qué subió ese antígeno prostático entonces ahí vamos a entrar con nuestra historia clínica como les comentaba puede haber tenido relaciones sexuales o haber hecho ejercicio y por lo tanto elevó lo que es el antígeno prostático ok hasta aquí alguna duda ok entonces ahora sí ya hicimos nuestra historia clínica ya preguntamos los antecedentes ya vimos físicamente qué es lo que podemos encontrar ahora sí vamos con lo que sigue doctora de favor gracias doctora el padecimiento actual iniciamos doctora de favor claro gracias doctora bueno pues ahora vamos a ver los principales motivos de consulta por lo que puede llegar un paciente el primer motivo de consulta va a ser el dolor y hay varios tipos de dolores que pueden orientarnos más o menos a qué patología es por la que viene el paciente por ejemplo el dolor hipogástrico este generalmente pues se debe a un dolor vesical y se va a relacionar a trastornos de la anexión generalmente pues se puede puede ser causado por cistitis tumores vesicales e incluso también por tuberculosis vesical y una de sus características es que se puede aliviar después de la anexión pero vuelve a iniciar una vez que comienza a llenarse la vejiga otra vez también tenemos el dolor peniano este va a ser un dolor en el pene ya sea en estado de placidez erecto o con una erección prolongada y dolorosa como lo es el teapismo en el estado de placidez bueno pues es importante tomar en cuenta que las principales causas son lo que es la balanitis y la balanoprostitis perdón y pues en el caso de que haya dolor peniano cuando el pene se encuentra erecto pues se puede deber a la enfermedad del peirón que lo que encontré pues es que se forman placas como endurecidas que van a ser peligrosas y que van a ser calcores y pues generalmente mientras el pene se encuentra en estado de placidez no van a ser dolor dolorosas pero que al momento de estar erecto van a dar una erección dolorosa y pues también van a curvar curviar un poco van a dar una incurbación también otro dolor va a ser el uretral este se considera que va a ser pues como tal referido al trayecturetral y el mea clorinario y se menciona que este va a ser un tumor un tumor perdón un dolor quemante ardoroso y generalmente se asocia a la micción y pues puede ser causado por uretritis prostatitis tumores prostáticos o litiasis vesical por su parte el dolor escrotal pues puede ser percibido localmente o puede ser irradiado a lo largo del cordón espermático como mencionaba la doctora bueno pues la importancia de conocer la anatomía del cordón espermático es que este dolor escrotal puede irradiarse al hipogastrio debido a la trayectoria del mismo y puede ser causado por orquipididimitis distorsiones del cordón espermático y hematocele ok perdón aquí también dentro de lo que es el dolor hipogástrico también cuando hay hiperplasias prostáticas hay ocasiones en que el mismo crecimiento de la próstata impide que haya un basamiento de lo que es la vejiga y por lo tanto va a causar dolor hipogástrico eso es por lo que el paciente va a ir aparte la desesperación de que no puedo orinar entonces aquí ustedes van a colocar lo que es una sonda foley aunque no haya este van a hacer que el paciente empiece a tener salida de orina eso va a disminuir este lo que es el tamaño de la vejiga va a descansar el paciente y va a disminuir el dolor hipogástrico esto es algo que ustedes tienen que que manejar lo que es la colocación de lo que es la sonda foley y saber cuáles son los cuidados para evitar lo que es una infección asociada a la atención en salud principalmente por la colocación de sondas aquí también lo que les recomiendo es leer un poquito desafortunadamente por la cuestión de pandemia no podemos tener este tipo de prácticas pero si traten de leer bien lo que es la colocación de sonda foley no tiene mucho que no tiene mucha ciencia lo que sí tiene ciencia es cómo infrar el globo y cuándo colocar sonda foley de dos o de tres vías de tres vías lo vamos a ocupar si el paciente está sangrando entonces vamos a hacer un lavado vesical y para eso vamos a ocupar una sonda de foley de tres vías para poder hacer ese lavado y detectar de dónde viene este la sangre si viene a través de lo que es principalmente de vejiga de uretra y dar un tratamiento adecuado a nivel de lo que es el dolor de pene obviamente también lo podemos ver cuando estaba erecto en ocasiones cuando hay la formación de placas ateromatosas esa erección aparte de ser lateralizada puede llegar a causar dolor en el priapismo esta por regular va a ser secundaria a medicamentos o a bebidas alcohólicas entonces pasando el efecto o dándole a ustedes algún medicamento que sea antídoto ya sea lo que es la intoxicación alcohólica o la intoxicación medicamentosa va a quitarse esta erección y el paciente va a mejorar y bueno dentro de lo que es el dolor uretral por lo que es litiasis vesicular cuando hay litiasis vesicular el dolor va a ser el paciente lo comenta insoportable y va a ir desde lo que es la zona lumbar hasta lo que es la uretra esto se dice porque van rodando los litos va a depender mucho de la característica de litos si el lito no tiene unos bordes que puedan llegar a rasgar lo que es la túnica de lo que es la uretra entonces puede salir sin ninguna molestia de hecho hay pacientes que les van a decir sabe que doctor estaba orinando y de repente tengo aquí las piedritas que saqué son dos o tres no hubo ninguna molestia y hay pacientes que les van a decir sabe que doctor si tengo mucho dolor son los pacientes que vamos a encontrar en urgencias y por lo regular van a tener una punta esta punta va a ser triangular y puede ir desgarrando y por lo tanto nos puede llegar a causar un dolor desde ahora sí que desde que sale del riñón por lo tanto está a nivel de zona lumbar y hasta que llegue y bueno dentro de lo que es el dolor escrotal lo que ya habíamos visto aparte de lo que es la orquipedimitis en niños en lo que es la torsión de cordón en niños y adultos lo que es el hidrocele y el varicose dudas hasta aquí doctores no doctora gracias ok entonces continuamos doctora de favor claro doctora y bueno pasando a los otros tres tipos de los restantes pues también tenemos el dolor perineal que este se menciona que se va a irradiar desde el perine hasta los genitales externos como pueden ser la uretra el ano y la cara interna de los muslos y pues este generalmente puede ser causado tanto por prostatitis carcinoma de próstata o litiasis prostática en el caso del dolor testicular este se considera que va a ser un dolor pues muy constante muy fuerte y pues por eso mencionan que va a ser muy intenso y generalmente este se va a deber a un traumatismo este un ejemplo de este dolor testicular va a ser la orquitis urreana que va a ser esta inflamación testicular debido a una infusión por una parotiditis y también el dolor de torsión testicular que este se menciona que es muy intenso incluso más intenso que un dolor testicular y que su característica principal es que va a tener un inicio brusco el paciente pues mencionan que va a llegar pues como hasta exaltado del dolor tan fuerte que es y generalmente este puede irradiar a fosa ilíaca por eso uno de los diagnósticos diferenciales de una apendicitis aguda es una torsión testicular es por esto que pues incluso antes de operar a los pacientes se tiene que hacer una palpación del testículo pero dice si menciona que es un dolor muy intenso bueno pasando a la alteración en el color de orina que es otro de los motivos de consulta bueno pues tenemos a la hematuria que va a ser como sabemos pues esta mezcla de sangre con orina que va a provenir del tracto urinario y que puede ser microscópica o macroscópica o macroscópica cuando pues los cambios no van a ser pues como tal visibles y va a ser entre 4 y 100 matices por campo y la macroscópica que es cuando ya se va a ver este cambio en la orina que va a ser más de 100 matices por campo y pues se puede observar una orina enrojecida o rosada y este menciona en algunos libros de urología que siempre que haya hematuria es necesario descartar neoplasias urológicas debido a que bueno esta es la principal causa en el caso de la piuria pues va a ser esta presencia de leucocitos en la orina que están más de 10 por campo y generalmente se deben a procesos inflexiosos o inflamatorios y se puede ver como una orina blanquecina o una orina con como grumos blancos esta está muy 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 grande pero pues más o menos y la quiluria pues como tal es la presencia de la limpa en la orina este se menciona que la orina va a tener como un aspecto lo mencionaban grasoso y que puede ser causado por traumatismos o tumores retroperitoneales ok dentro de lo que son las alteraciones en cuanto a color de orina hay que checar muy bien vamos a empezar de lo que es el examen general de orina nosotros sabemos que dentro de lo que es el examen general de orina el color digamos normal de la orina es un color como debe ser jessica claro el color normal de la orina en este caso debería ser amarillo pues claro amarillo claro por alguien más ahí había contestado ok va un amarillo claro hay ocasiones en que si se toma mucha mucha agua a veces es transparente blanco este aparte si lo tenemos muy obscuro que podemos hablar camacho bastidas nos podría hablar de la ingestión de líquidos que tiene el paciente a veces la ingestión no es muy de líquidos no es muy buena entonces por lo tanto la orina está concentrada también lo vamos a ver en algunos pacientes que llegan a tener cierto tipo de desirretación la orina está concentrada en algunos pueden tener ciertos olores característicos entonces en un paciente con insuficiencia renal por lo regular la orina puede llegar a estar muy muy concentrada puede estar muy amarilla y entonces nos está hablando de que no hay una buena hidratación hay algunos vamos a encontrar el olor de la orina color café de que podemos pensar ahí doctora puede ser por melanuria hemorragia antigua o alguna hematuria glomerular también por el uso de medicamentos ok también nos puede hablar también de algún trastorno hepático también podemos ahí ver que puede haber eliminación de algunas bilirubinas a través de lo que es la orina y podemos saber que hay algún proceso hepático entonces también lo tenemos que checar el color de la orina también si ya tenemos aquí hematuria también podemos hablar de algunas alteraciones a nivel de lo que es la próstata no solamente de neoplasias urológicas algunas ocasiones les comentaba podemos hacer algunos procedimientos rasgar lastimar y puede haber hematuria también con la litiasis dependiendo del tipo de litio también podemos tener ahí alguna hematuria piuria bueno también algunos procesos infecciosos ya cuando el paciente tiene una infección marca me estoy muriendo el paciente tiene fiebre tiene procesos sépticos si podemos encontrar piuria y efectivamente aquí ya lo tenemos que ver por un examen general de orina para ver y algunos estudios para ver hasta qué nivel encontramos esta infección de vías urinarias también podemos encontrar algunos abscesos renales que también nos pueden llegar a dar algunas fiebre y bueno la quiluria también lo podemos encontrar en traumatismos en tumores bueno ahora que están en su casa y si llegan a cocinar y llegan a pedir carne ahí en la carnicería van a ver que de repente hay los famosos gorditos sin coser o los nervios y más o menos ese mismo color es el que podemos encontrar en lo que son las quilurias la que sigue de favor doctores hasta aquí dudas quejas o sugerencias no doctora gracias no gracias bueno gracias doctora pasando ahora a las secreciones pues este acompañado del dolor también va a ser una de las bueno va a ser una de las causas por las que los pacientes acuden más frecuentemente consulta y esta se deben de explorar antes de que el paciente orine y bueno aquí vamos a tener varios tipos de secreciones como lo son la uretrorrea esta va a ser una secreción hemática cerosa o ceropulenta de la uretra este va a ser como un color la verdad estuve buscando horas imágenes pero no encontré mucho pero se veía como una imagen como rosada como rosada va a ser como un moco rosado más o menos la hemouretrorragia va a ser esta hemorragia de la uretra en la que la sangre va a aparecer en el meatro y pues este va a ser entre las no solamente las lecciones sino va a estar mencionado en las bibliografías que el paciente generalmente va a mencionar que sus canzones están manchados ya sea de sangre o de secreción la piouretrorragia este es cuando el carácter de esta secreción va a ser como seroso seroculento este se menciona que igual va a ser como un poco apariencia grasosa y la uretritis que este generalmente se divide a procesos inflamatorios de la uretra y se divide en dos la cual va a ser la gonocócica y la no gonocócica ustedes cual creen que sea de estas dos imágenes que les traigo cual creen que sea la gonocócica y la no gonocócica la de la derecha es la gonocócica exacto la de la derecha es una secreción gonocócica y pues obviamente va a ser herida por una uretritis y la característica es que va a ser espesa circulenta va a ser abundante y amarilla y como tal la no gonocócica pues esta generalmente va a ser más clara un poco más mucosa entre un color turbio blanquecino y pues este generalmente esta secreción no gonocócica va a deberse a tricomonas clamiria o a micropasma entre otras ok ya ahora otro de los motivos de consulta van a ser los síntomas pre y post miccionales dentro de los síntomas pre miccionales vamos a tener a la urgencia que va a ser este deseo muy fuerte de orinar y una sensación en la que la noxión va a ser inminente o sea ya no hay vuelta atrás te anda muchísimo delante el dolor vesical se va a sentir pues es un dolor suprapúbico y este va a aumentar de forma gradual se menciona que este aumenta debido al llenado vesical y pues generalmente esto va a producir un aumento en la frecuencia en la que el paciente va al baño no tanto por incontinencia sino porque va a tener temor a que le duela más entonces va a estar yendo constantemente al baño el dolor vesical pues se considera como les mencionaba que va a aliviarse con esta micción pero va a persistir después de la micción la vacilación pues como tal se considera como este retardo en el inicio de la micción por ejemplo ya el paciente ya está listo para orinar y por algo no sale y esto pues se considera como debido al volumen urinario ya que el paciente va a tardar más en va a vacilar en orinar cuando trate de orinar menos de 100 mililitros igual la incontinencia urinaria pues va a ser esta condición de la pérdida involuntaria de orina y como tal pues va a haber diversas causas va a haber incontinencia de esfuerzo no sé cuando hay un momento de esfuerzo físico como la tos la urgencia la incontinencia de urgencia perdón que va a ser como relacionada a esta urgencia de orinar que les mencionaba antes incontinencia por risa también va a haber incontinencia por regozamiento etcétera pero eso creo que ese tema lo vamos a ver después y también la estranguria que va a ser esta expulsión dolorosa dificultosa o goteo de orina y bueno ahora también tenemos a los síntomas postmixionales aquí tenemos al tenismo vesical este como esta presencia o la sensación de que el deseo mixonal no ha acabado o sea el paciente tiene la sensación de querer seguir orinando y este pues puede deberse a una cistitis o a una uretritis o prostatitis la visuria también pues va a ser esta dificultad en la mixión y va a haber dolor al orinar como se observa pues en una uretritis en una cistitis o en una prostatitis de igual manera y el goteo mixional que este es uno de los característicos de la hiperplasia prostática venena es decir que una vez que el paciente terminó de orinar va a haber esta pérdida de orina a través de gotas y bueno es importante mencionar que el goteo postmixional y el goteo terminal es diferente debido a que el goteo terminal va a ser exactamente después de terminar de orinar o sea sigue como el mismo el flujo orinario perdón y el goteo postmixional va a ser posteriormente o sea va a ser después una vez que ya vacío completamente la vida no sé si si me di a entender si lo entendieron doctora si no hay problema lo vuelvo a explicar no se preocupe ok bueno todo bien el mismo vesical es la sensación de querer si ah bueno está bien es que se traba un poco y no sé si quiere agregar algo doctora ok no sé después de esto que sigue doctora perdón la exploración física ya como ok entonces bueno vamos a ver lo que es la exploración física y después nos regresamos un poquito por favor claro que sí bueno ahora vamos a entrar ya como tal con la exploración física y siguiendo el orden pues vamos a comenzar con la inspección que ya estamos hablando un poquito de esto bueno pues primero la inspección pues va a ser como tal el observar las características físicas tanto del pene como de las bolsas escrotales y bueno en este se tiene que valorar la integridad y se debe pedir al paciente que bueno los libros mencionan que se puede retraer o uno puede retraer el prepucio o puede pedirle al paciente que lo retraiga pero es mejor pedírselo al paciente este pues este paso que se le debe pedir al paciente va a ser fundamental para que pues puedan diagnosticarse algunas lesiones de chancro o de condilomas y pues al retraer el prepucio se puede observar el esmegma que va a ser este material como blanquecino que se puede pues que se acumula más bien de forma normal bajo el prepucio también se debe de observar el tamaño y la forma y también el lugar del meato urinario como lo mencionó la doctora para que descartar hipo y epispáreas y pues aquí lo que se va a buscar son malformaciones congénitas también se tiene que ver el estado del vello y la distribución y pues observándolo se puede diagnosticar periculosis o se pueden ver ulceraciones varanitis fimosis y parafimosis de igual manera bueno pues obviamente la inspección se debe de valorar el glande y también examinar si hay úlceras cicatrices o pues si hay inflamación en las bolsas escrotales de igual manera se debe de ver la integridad el tamaño la forma y pues obviamente aquí se puede valorar si hay hidrocele o presencia de varicocele en la palpación bueno como tal primero se debe de tomar con el dedo índice y el pulgar como se muestra en la imagen y se debe de comprimir con suavidad el glande para dejar a la vista el meato uretral este se debe de jalar un poco hacia atrás como hacia el cuerpo del pene para que se pueda ver con mayor precisión y aquí se puede ver si hay alguna secreción y la característica de esta secreción la bibliografía menciona que pues se tiene que cultivar cualquier secreción que se encuentre y por ejemplo si el paciente refiere o llega a consulta por una secreción que presenta secreción y al momento de pues revisarlo no hay ninguna secreción se debe de pedir al paciente que de cierta manera o así lo mencionan que exprima del tallo del pene o sea de la raíz del pene hace glande con el dedo índice medio y el pulgar de una manera como fuerte a fin de sacar como la secreción y pues obviamente pues esta igual se tiene que cultivar para la palpación del pene bueno pues en este se tiene que verse alguna anomalía dolor induración y este generalmente se menciona que si el paciente no viene por un por un síntoma como tal o sea bueno si el paciente viene asintomático no se haga porque pues puede ser un poco incómodo y bueno ahora pasando a las bolsas escrotales pues aquí lo que se debe de hacer es que se debe de pensar entre el dedo pulgar y el índice las bolsas escrotales para considerar su consistencia se menciona que por ejemplo cuando hay un edema la resistencia va a ser un poco pastosa y va a dejar una fobia o sea es decir una guía va a presión en un neumo escroto hay una leve crepitación lo que menciona es que se va a sentir como hay como una hoja como si puchurrara una algo blando y el varicocele se menciona que es como si hubiera un pelotón de gusanos en una bolsa o sea como muchas tortuosidades ok aquí para por ejemplo si en la inspección valoramos que hay un hidrocele lo que se va a hacer es una transiluminación se va a colocar una fuente de luz en el lado en el lado opuesto de la tumoración obviamente pues en un ambiente oscurecido para que sea más para que se pueda ver más la transiluminación la translucidez perdón y esto lo que va a hacer es determinar la presencia de líquido si hay líquido en la cavidad vaginal pues se va a presentar un hidrocele y pues obviamente va a haber una translucidez mayor cuando este contenido sea hemático pues esta translucidez que se observa aquí va a ser disminuida y en el caso de que haya un tumor esta translucidez va a estar ausente perdón doctor ok aquí dentro de lo que es el hidrocele esta técnica nos va a servir muy bien en lo que son los niños obviamente en el adulto mayor ya el mismo paciente lo va a llegar a sentir y cuando ustedes hacen exploración así como nos comentó su compañera en la diapositiva anterior también pueden llegar a palpar ciertos quistes cuando ustedes llegan a palpar ciertas bolitas a nivel de lo que es el escroto hay que ver tratar de ver la consistencia a veces llegan a ser quistes cuando ustedes los mandan al urólogo esos quistes se pueden retirar de forma de alguna cirugía ambulatoria este hay que checar también este tipo de de padecimientos hay ocasiones en que si forma un quiste llega a ser frecuente que lo lleguen a formar dos o tres a pesar de que estén retirando cada uno de ellos a veces estos quistes también pueden llegar a ser parte de lo que es este hidrocele y se quita ya lo que es el quiste junto con digamos la extracción de líquido esto lo vamos a ver nosotros lo que les comentaba de repente el urólogo nos va a enseñar mucho bueno aquí a lo que son sus compañeros que pasan la urología ellos no se van sin hacer al menos dos o tres tactos rectales ya que es muy importante para lo que es el diagnóstico y la valoración de lo que es el escroto y los testículos la que sigue de favor doctor ok ahora vamos a pasar como tal bueno aquí me faltó comentarles que en la palpación de las bolsas rectales también se tiene que palpar cada testículo y se tiene que valorar tanto su consistencia como su tamaño se menciona que el tamaño debe de ser entre 3 o 5 centímetros y si en el caso de que se encuentre por ejemplo muchas bibliografías mencionaban en los pacientes que presenta que el tamaño de los testículos va a ser más pequeño es decir que va a variar alrededor dentro de los 2 centímetros y que además la consistencia va a ser dura la consistencia de los testículos debe de ser pues como tal no dura pero consistente o sea que no sea dura y para la palpación del epididimo pues la técnica que más encontré es esta técnica de Chebaceo que como tal un testículo va a estar fijado con la mano no dominante en este caso la izquierda y lo va a tirar un poco hacia abajo y con los dedos índice y pulgar o con el dedo medio índice y pulgar se va a tratar como de pinzar la cabeza del epididimo y lo que se tiene que sentir es que va a tener una forma como de coma y ahora pues pasando como tal a la palpación de próstata pues es importante mencionar que aquí hay varias posiciones que se pueden utilizar para pues un tacto como tal tenemos cuatro que va a ser la posición de litotomía o la ginecológica que es esta la posición de cúbito lateral izquierdo de SIMS que es esta la posición genopactural con una mesa proctológica que va a ser como tal con el paciente y los codos pues a la misma altura por ejemplo en esta de cúbito lateral de SIMS lo que se menciona es que el paciente como tal tiene que estar de cúbito lateral un poco en un ángulo de 45 grados con una rodilla levantada para que el acceso sea más fácil y la posición de pie que de igual manera pues es la más ocupada se menciona que la posición ginecológica o de litotomía está casi más utilizada porque no nos va a brindar un acceso tan bueno o tan fácil como las otras la posición genopactural a pesar de que sí nos brinda un buen acceso se menciona que es muy traumático para el paciente después sí pues un tacto no es una cosa muy fácil porque el paciente hay muchos tabús sobre esto entonces lo que más se utiliza en consulta urológica como tal con un urólogo es la posición de pie pero pues en una consulta normal también se puede utilizar una posición de cubito lateral izquierdo ok aquí también vamos a depender mucho de la constitución física del paciente hay ocasiones en que el paciente es delgado y cualquiera de las dos posiciones que nos comentó su compañera ya sea la posición de sims o la posición de pie es muy fácil para valorar lo que es próstata aquí lo que hacen los urólogos efectivamente ocupan más lo que es la posición de sims porque creo que más adelante tiene otra imagen no sé si la pueda poner doctora esa ok ocupan lo que es la posición de sims y ahora sí que con una mano mueven lo que es el glúteo y con la otra hacen la palpación en este caso si el paciente es muy muy obeso entonces vamos a ocupar lo que es la posición de pie también interviene mucho lo que es la del paciente y si el paciente es independiente o necesita alguna ayuda entonces precisamente por eso ocupa más lo que es la posición de sims si el paciente no puede obviamente subir a la mesa de exploración entonces vamos a ocupar la posición de pie es muy importante que con ustedes vayan a evaluar lo que es próstata o cualquier parte tanto de pacientes femeninos como masculinos dependiendo de en dónde se encuentren ya sea en su servicio social siempre lo hagan con algún familiar o con lo que es la enfermera presente recordemos que son partes muy nobles y aunque ustedes le expliquen al paciente que es algo también que deben de hacerle explicar al paciente qué es lo que van a hacer antes de hacerlo ver que el paciente nos entendió qué es lo que le vamos a hacer porque a veces nosotros explicamos el paciente no nos entiende cuando hacemos el tacto el paciente está pensando que estamos abusando de él y por lo tanto se recomienda que lo hagan estando un familiar o una enfermera o más bien el familiar y la enfermera dependiendo de en dónde se encuentren ustedes están haciendo su servicio social si les recomiendo que si tienen enfermera dejen a la enfermera y al familiar junto para evitar esto de las demandas ya sea hombre mujer o este lo realice dentro de lo que es la siguiente esta imagen que tenemos lo de la inspección aquí es lo que más ocupan los ginecólogos ocupan lo que es la posición de sims les vuelvo a repetir con una mano levantan el glúteo obviamente el otro por gravedad está descendido y por lo tanto pueden hacer lo que es el TAC también aquí vamos a poder valorar si hay hemorroides si no hay este algunos formación de pólipos en aquellos pacientes que llegan a tener algunas alteraciones a nivel de sistema digestivo podemos encontrar que a nivel de lo que es el recto el ano pueden llegar a formar no solamente lo que son las hemorroides sino también podemos de repente encontrar uno que otro pólipo a este nivel también vamos a ver lo que es el cambio de la coloración también si hay algunas infecciones si hay algún rascado algunas ulceraciones aquí dentro del rascado acuérdense que tenemos algunas parasitosis que nos van proporcionando bueno que hacen que haya rascado a nivel de lo que es el recto y tenemos lo que es la colocación de masking para que podamos ver si el paciente tiene o no este tipo de parasitosis y vamos a ver aquí lo que son las larvas o los huevecitos y bueno también vamos a ver si hay algunas cicatrices por lo mismo de rascado o por algunas otras ¿dudas hasta aquí doctora? no doctora gracias gracias no doctora continuamos doctora de favor claro doctora bueno como lo mencionaba la doctora pues con esta posición se puede realizar una mejor inspección de la zona y se deben de valorar cambios en la coloración lesiones de rascado ulceraciones con filomas o tumoraciones y obviamente con la mano aguantada pues se tiene que palpar las zonas de induración cicatrices incluso fístulas o induraciones y bueno ahora ahora sí procediendo a lo que es pues el tacto vamos a con una mano aguantada se va a lubricar el dedo índice y se va a introducir suavemente hacia adelante se debe de mencionar al paciente que por favor se calme lo más que pueda que relaje el esfínter para que no sea doloroso y después se debe de ir se introduce el índice hacia adelante y después un poco hacia atrás en dirección al sacro una vez que está pues dentro se debe de definir el tono del esfínter anal es decir se le va a pedir al paciente que contraiga el esfínter para valorar pues la presión que este ejerce y posteriormente pues ya se va a palpar cuidadosamente las paredes del canal anal y pues aquí se debe valorar la presencia de papilas supertróficas de criptas inflamadas de estenosis o de algunas masas que se presenten ya dentro de la cavidad pues se van a palpar las paredes primero y después por delante pues ya se va a encontrar como tal la próstata esta se menciona que pues es del tamaño de una nuez de aproximadamente 4 centímetros de diámetro su superficie tiene que ser lisa y su consistencia pues es similar a la del lóbulo de la oreja se menciona que el surco medio debe de estar palpable no debe de ser dolorosa y sus bordes deben de ser o sea lisos no deben de ser irregulares aquí lo que también se menciona es que si en algún momento del tacto hay dolor pues se debe de retirar el dedo y lo que aquí también es que al momento de sacar el guante bueno sacar el dedo puede estar lleno de contenido fecal pero no de sangre ni de alguna pues bueno principalmente de sangre debido a que bueno pues esto sería un mal pronóstico y en cualquiera de los del caso de que la próstata es interagrandada o con pues nódulos o con masas pues se tiene que reportar ¿Alguna duda hasta aquí doctora? No doctora muchas gracias No doctora gracias No doctora Ok bueno esto es digamos lo que tenemos que ver en la propiedéutica principalmente lo que es la historia clínica nuestros antecedentes hacer una exploración física pensar en algunos signos y síntomas hacer nuestra palpación para posteriormente integrar un diagnóstico bueno obviamente el diagnóstico lo vamos a integrar dependiendo a lo que vayamos observando posteriormente lo vamos a confirmar o vamos a pedir algunos si tenemos alguna duda tenemos que pedir algunos estudios complementarios lo que más se ocupa para lo que es la valoración del aparato genital masculino principalmente es el ultrasonido para ver próstata vamos a pedir también ultrasonido la tomografía el ultrasonido lo que más se pide porque es lo más barato lo podemos encontrar en la mayoría de las instituciones de salud y este si es posible entonces también podemos pedir una tomografía que es lo que más vamos a pedir para valorar en cuestión de los niños se piden lo que son los ultrasonidos para ver también lo que es el vaciamiento de la vejiga cómo está la estructura de la próstata y tenemos que también tener mucho cuidado también con los diversos tratamientos no sé si hay alguna duda hasta aquí creo que no doctora no doctora ok entonces bueno de antemano les agradezco la oportunidad que me hayan permitido darles la clase del día de hoy tengo entendido que dentro de lo que es su programa van a venir algunas patologías ya específicas de lo que es el aparato genital masculino cualquier duda y les puedo ayudar ya su jefe de grupo tiene mis datos este aquí estamos con mucho gusto bueno yo ahorita soy apoyo del doctor Emilio Montes Núñez que es el coordinador de aquí de este coordinador de enseñanza e investigación yo soy médico general en cuestión de clases doy varias clases para politécnico principalmente lo que tiene que ver con terapéutica lo que es farmacología en cuestión de urología y traumatología si tengo aquí digamos algo de experiencia estuve dos años nada más en lo que es la pura área de urología por eso más o menos es lo que es la patología del aparato genital masculino como se hacen las dilataciones cuando hay alguna estenosis pureteral lo que es las cuestiones a nivel de nefro un poco también y bueno estuvimos también cuatro años en adiestramiento en lo que es traumatología y ortopedia si les puedo apoyar en algo aparte tengo lo que es la licenciatura en fisioterapia si les puedo apoyar en algo con mucho gusto muchas gracias 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 que tengan excelente día igualmente gracias